Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como encontrar un pokemon especial al jugar pokemon go, fácil y rápido, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Encontrar un pokemon en específico siempre supondrá una gran satisfacción para nosotros, pues su captura significa un gran avance en nuestra Pokédex, con la ayuda del menú cerca, no será de gran ayuda para encontrar pokemon, sea de forma salvaje o en los gimnasios, además el radar que nos ofrece esta aplicación es muy dinámico, este calcula a qué distancia se encuentra nuestro objetivo, pero sin indicarnos su posición exacta. Podemos usar la característica cerca, la cual con el paso del tiempo ha tenido algunas actualizaciones desde su implementación, si seleccionamos el recuadro que se encuentra debajo del icono de los binoculares, podemos ver todos los pokémons que se encuentran cerca de la zona en la que nos encontramos, además desde este apartado tenemos el modo incursión, las cuales son una especie de evento que se activan cuando un Pokémon jefe se apodera de un gimnasio, el objetivo de esta función es derrotar dicho Pokémon, si se tiene éxito será recompensado con objetos especiales además de capturar dicho Pokémon. Debes tener en cuenta que alrededor de los pokémons salvajes, al momento de capturarlos, podremos ver unos círculos de colores, estos círculos determinan la rareza y dificultad de captura para cada Pokémon, comenzando por el color verde, estos son los más fáciles de capturar, los de color amarillo tienen una posibilidad de captura que va desde 36% a 65%, si es de color naranja será de 20% a 35% y los Pokémon identificados con el círculo rojo, nos indica que son más difíciles de capturar, con una probabilidad de 0 a 25%. Ahora bien, puedes ayudarte con el objeto incienso, estos podemos encontrarlos mediante las Poképaradas que nos encontramos mediante el mapa, a medida que exploramos, para usar uno simplemente seleccionamos el icono de la Pokéball y al abrirse el menú seleccionaremos bolsa, seremos llevados a una ventana donde veremos disponibles los objetos con los que contamos en nuestra cuenta, tal y como nos dice la descripción, el efecto del incienso solo estará disponible por una hora, y mientras este se encuentre activo, tendrás más posibilidades de atraer Pokémon hacia tu ubicación. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.